Un mundo destruido, caótico, sumido en llamas y los llantos de las pobres almas que vagan perdidas en sus propios horrores. La pesadilla nunca termina. Nuestro cazador sabe que estos caminos ya los ha recorrido antes. Duda si está despierto o dormido, pero reconoce cada uno de los enemigos que está por enfrentar. Como un flashback o un déjà vu, recuerda cada uno de sus rostros. Los recuerda a todos. Abran la maldita puerta, sálvense, la catedral se está incendiando. No, cazador. Tú entra. Tu destino no te esperará para siempre. Bienvenido de regreso, amigo. ¿Pero qué está pasando? No hay tiempo para explicaciones. Sígueme. Ellos estarán aquí antes de lo esperado. No quiero asesinarlos. Solo están infectados. No son verdaderos monstruos. El cazador más veterano camina por los pasillos del antiguo edificio, hablando de cómo está cansado de esta masacre, asegurando que la iglesia de la sanación son los verdaderos monstruos. Y justo en ese momento, es cuando hace un comentario que le retumba a nuestro protagonista de forma chocante, pero muy en el fondo, con algo de esperanza. Tal vez creas que estoy perdiendo la cabeza por no querer lastimar a las bestias, pero nunca olvides que fueron humanos una vez. De hecho, muy en el fondo aún lo son. Cazador, ¿no sería bueno tener un nuevo comienzo? ¿Uno que no esté dictaminado por las normas y barreras de la maldita iglesia de la sanación? Al abrir la última puerta ante sus ojos, un pequeño bastante desnutrido y lleno de cicatrices parece estar esperando por él. Y entonces, el cazador veterano le dice, conoce al niño cazador, creo que esto es lo que estabas buscando. ¿De qué hablas? No estoy buscando un niño. ¡Ja, ja, ja! Estás buscando un sangre pálida para al fin trascender de la cacería, ¿o no? Enseñale, chico. En ese instante, el pequeño toma su dedo y con su uña afilada corta una herida en su piel. Y es cuando brota una sangre blanca como la nieve. Y nuestro protagonista sabe que al fin lo ha encontrado. El veterano se despide del pequeño, como si ya existiera una amistad muy familiar. Y le explica a nuestro protagonista que deben abandonar Yharnam y hacer lo que tengan que hacer para llegar a su destino. Y justo cuando terminaba de dar explicaciones, las puertas han sido derribadas. Las criaturas de la noche han ingresado. El cazador sabe que debe ayudar a sus camaradas de cacería y le pide al pequeño que se esconda cuanto antes. Nuestro héroe llega al salón principal, donde la cacería ya se convirtió más en una masacre, y no necesariamente a favor de los cazadores. Ahora, no solo son superados en número, sino también en poder. Y justo cuando estaban siendo aplastados, algo todavía más aterrador se planta frente a ellos. ¿Tú? ¿De nuevo? Nuestro cazador se abre camino entre cadáveres y bestias, pero lo tenía claro. Con un movimiento, logró esquivar el ataque de su enemigo, y con su arma realizó un corte directo a su pierna. Pero esta quedó atascada, y la bestia tenía un pequeño regalo para él. Una asquerosa substancia corrosiva chorreaba en el rostro de nuestro protagonista, y su piel se hacía pedazos. Hasta que solo quedó su cráneo expuesto ante los ojos del niño sangre pálida. El cazador estaba muerto. Al abrir sus ojos, una mujer de cabello blanco y rostro carente de sentimientos le daba la bienvenida. Estaba de vuelta en ese lugar, ese donde siempre despierta. Nuevamente, el cazador anciano Germán se acerca, y mirándolo a sus ojos, y con ese maldito gesto de anciano que asume conocer cada uno de los pensamientos, le asegura a nuestro cazador que si desea ser libre de la cacería, debe encontrar al sangre pálida para trascender. Ahora, nuestro cazador debe regresar a Yharnam, y seguir con su cometido. Germán solo sonríe, y le asegura estar agitado de tanto esperar, pero parece que aún le queda un largo recorrido. Esto nunca termina. Se repite, se repite. Bienvenido mi amigo. Chico, escucha. Tenemos un largo camino que recorrer. Debemos salir de aquí ahora. Ahora, nuestro héroe y el pequeño sangre pálida huyen del lugar para buscar algo más importante que la cacería en sí. Algo que cambiará las reglas del juego para siempre. ¿Qué sucede, chico? Debemos apurarnos. Camina. El pequeño sangre pálida parecía mirar hacia el horizonte, y fue cuando recordé que la iglesia estaba en llamas, que los cazadores ya deberían estar muertos en este punto. Los recuerdos atacaron mi mente, y pude recordar un lugar perdido entre mundos. Niños arrojados al fuego, juramentos de sangre, y a Yharnam pulverizado entre las llamas. La iglesia ha cometido demasiados errores. ¡Alto, chico! Hay algo ahí adelante. Otro pobre inocente, transformado en una criatura horrible, que probablemente reflejaba su verdadero rostro en vida. El cazador tomó su arma y lo despedazó por la mitad. La sangre corría por todos lados, pero no había representado mayor problema, y fue cuando el pequeño señaló a mis espaldas. Un cazador debe cazar. Esas fueron las primeras palabras que Herman me dijo. La criatura tenía decenas de cabezas, y todas me atacaban al mismo tiempo. Mientras me defendía, una maldita voz me hablaba al oído, y ni siquiera podía recordar quién soy. ¿Los cazadores son asesinos? ¿Es que acaso ser un asesino es todo lo que soy? El ácido de la bestia rozó parte de mi rostro, y la criatura realizó un ataque al instante. Era el fin, nuevamente. ¡No! ¡Soy un cazador! ¡Y los cazadores somos asesinos! ¡Asesinos y nada más! Con la bestia al fin sometida, nuestros héroes siguieron su camino, pero los flashbacks y los tormentosos recuerdos le acosaban a cada paso. No sé en qué momento encontramos dónde quedarnos. No sé en qué momento me desvanecí. Una voz que parecía recordar, curaba mis heridas. Te repondrás muy pronto. Te prometo que estoy usando mi mejor sangre para sanar tus heridas. Y perdona por mi curiosidad, si te soy honesta, aún no sé si eres hombre o mujer. Soy un cazador. Hola Josefka, cuánto tiempo sin verte. Parecían estar a salvo. Al pequeño sangre pálida también le estaban tratando sus heridas. Pero Josefka mencionó algo de la maldición de la bestia, y aseguraba que yo era un tonto por estar ahí. Le agradecí por su hospitalidad y la ayuda médica, pero sabía que teníamos que seguir caminando. Ella aseguró que no lo hacía por mí, sino por el chico. Antes de irnos, le pedí que cuidara al niño tan solo unos momentos. Debía comunicarme con German lo antes posible. Tenía que preguntárselo. Tenía que saberlo. La respuesta solo la tenía ese maldito viejo. Pero parecía que solo jugaba con mis pensamientos. German, ¿quién es ese chico? ¿Acaso por medio de él podré trascender de este sueño? Tal vez, cazador. Pero eso tendrás que descubrirlo tú mismo. Dímelo, ¿cuánto tiempo he estado aquí? No tanto como yo, cazador. No tanto como yo. Este sueño es una maldita pesadilla. Pero incluso en las pesadillas, los actos de bondad deberían servir para algo. Logarius una vez me dijo. Los actos de bondad no siempre son sabios. Y los actos de maldad no siempre son tontos. Sin embargo, siempre debemos buscar el camino del bien. Ahora vete, cazador. No pierdas el tiempo. Sé que buscarás a la muñeca para hacerle preguntas. Ella no tiene las respuestas que estás buscando. Vete ahora, antes de que la presencia nos escuche. Ambos guerreros nos despedimos a nuestra forma y regresé por el chico. Pero tal vez, tomarme un minuto de descanso fue una total equivocación. Cazador, cazador, ven aquí, escóndete. Al entrar a la habitación, pude ver todas las herramientas médicas de la mujer. Y después de una larga discusión de si debía enfrentar a la bestia o esperar por la seguridad de los demás pacientes, decidí contarle quién era este chico. Le expliqué que era un sangre pálida. Hasta que él habló por primera vez. La bestia se fue. ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Yo hice que se fuera. Después de lo que vimos, Josefka no dudó ni un segundo y nos enseñó cómo escapar del lugar. Ella no sabía exactamente qué pasaba, pero entendía que esto y que el chico era algo que iba más allá de una simple cacería. La noche parecía teñirse de rojo y la presencia acechaba a Herman y este solo la miraba obediente. La luna de sangre. Esta historia continuará. Quiero agradecer a todos los creyentes, maestros cultistas y ascendidos que sin su apoyo no hubiésemos podido terminar este video. Gracias por todo el gran apoyo de Roald Torres, Gustavo Hernández, Juan Pablo Aguirre y Necro55. Gracias por apoyar el canal, creer en el proyecto de Cthulhu TV y ayudarnos a seguir mejorando. Eso fue todo por hoy, bueno, espero les haya gustado. Si quieren topar la siguiente continuación de este cómic de Bloodborne, la haremos cuando este video llegue a los 3,500 likes. Así que si quieres que sigamos con la saga del cómic de Bloodborne, 3,500 likes es la cantidad para seguir con eso. Si veo que no llegamos, pasaremos a otra cosa distinta. Sin más, soy Carmelo, hasta el siguiente video. ¡Bao!